Tienes ganas de llorar ¡Campo, DJ! ¡Campo, DJ! ¡Campo, DJ! ¡Azaca, Franky! ¡Ay! Eso no es por tu ambición Está derrotado Estás acabado Llora, llora por tu amor Eso no es por la ambición Está derrotado Estás acabado Llora, llora por tu amor ¡Me mató, DJ! ¡Me mató, DJ! Se le apagó el bombillo Se le fueron las luces Se reventó el boliche Se reventó el boliche Se le fueron las luces Se le apagó el bombillo Se le quedó la cara Voy a creer Voy a creer que el superchacho Ha quedado arrastrado Sin amor y derrotado Voy a creer Voy a creer que el superchacho Ha quedado arrastrado ¡Me mató, DJ! 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 Te voy a la cara